Rivalry de Spira eSports, y ahora con los equipos peruanos en la Dreamleague y en la Berlin Major, vamos a celebrar. A todos los que se registren con el link de la descripción, Rivalry les duplicará su primer depósito para apostar durante toda la Dreamleague. Si eres nuevo, es un gran momento para aprovechar esta promoción. Bueno chicos, vamos a recargar con la partida, tercer mapa, Evil Geniuses contra la escuadra de Gaming Gladiator, señores. Vamos a ver, vamos a ver, a darle con todo. Cuidado por esta zona, llegan los Rikes, le ven a Irakio, llega el Glimm, señores. Cuidado para atrás, va a terminar muriendo mi querido Panda, lo matan a Panda por acá de Irakio. El focus sobre Chris, está on fire a este sapo, no le importa nada al sapo, eh. No le importa nada al sapo, va a morirse Chris, de todos modos, termina muriendo Chris. Caen dos players en EG, por acá Matthew también. Se salva, se salva el gotito, se salva, se salva el gotito. Muy bien señores, vamos con todo, continuamos por esta zona, a ver, seguimos. Llega ahí lo que es la telequinesis, termina muriendo mi compañero Celery. Cae, cae rápidamente Celery por acá, Chris Locke en la parte de medio. Vamos a verlo de Irakio, por acá Whisper, cuidado de Irakio, los Rikes de Matthew. Vamos con todo, con todo, con todo. A ver Whisper, ojo para atrás, llega por acá el vínculo de Celery, el focus sobre Whisper. Cuidado por esta zona de Irakio, el focus sobre Matthew, Whisper. A ver, los Rikes en problemas, el enigma va a terminar cayendo. Por acá de Irakio también, de igual manera, para atrás, toma su distancia. Se viene con todo, ojo por acá, Daguerakio, Whisper, a ver, a ver, Whisper. Daguerakio lo quiere matar, quiere matar algo. Ahora, ¿por quién va a ir? Por Matthew, por Matthew, claro que sí. Vamos por el gotito, vamos por el gotito, el salto de Daguerakio. La telequinesis, toma su distancia el Ayoh, se puede morir el Ayoh. Utiliza la marita, el Ayoh se muere. No me lo creo. Sobrevive, sobrevive el Ayoh. Acá Panda, cuidado, se vienen los Rikes, cuidado Panda. Ahí está la segunda por parte de AJ, que Gleam retrocede rápidamente por acá el Tenchan 3. El EG puede avanzar, pero al aeropuerto, dicen. Evil Geniuses puede avanzar, pero al aeropuerto, hermano. Tal cual como dicen por ahí. A su clásico de Sudamérica. Cuidado Tofu, señores. Tofu ralentizado por esta zona. Va a llegar Matthew, la telequinesis, frena el avance por parte de Tofu. Rayo atenuante y lo mandan a su casa. Cae este Disruptor de mi compañero Tofu. Que cuidado, que se vienen los de Gladiators. Se viene el equipo de Gladiators. Pakas en problemas, el slow, llega el stun, se va a morir. Pakas, cae, cae Pakas por acá. Ver el glimlo, regresan a Panda, muere Panda. Double kill de CC en sí. Y en la parte de abajo, Matthew también ahí focuseando. Ahí al Rubik, míralo a Ace. Ace, Ace. Lo mata al Matthew, lo mata al Rubik. Tres bajas en Evil Geniuses. Se pone a fuego, se pone a un fire la escuadra de Gladiators. Ahí está Tofu, ahí está Tofu. El kinetic field, lo regresan con el glim. Por acá Walling Thunder, Pakas en la parte central. Llega Chris con su pangolier para salvarle el pellejo. Por acá Chris, cuidado. Va haciendo lo que puede Chris. Llega Whisper. Por acá el black hole sobre el blue checker. Cuidado el blue checker. Cuidado el blue checker. Se puede morir el blue checker. Llega por acá CC en sí para darle la cobertura. Llega la segunda. El ritual por parte de Matthew. El pangolier lo zonean al cabezón. El cabezón en problema. Body block, silenciado el cabezón. Regresa el cabezón. El blue checker también está que regresa. Estatic Storm de Tofu. Falló, falló, falló. Por poquito. Buena reacción de C-Smile. Cae Matthew de todos modos. Cae el gotito. Se vienen con todos los de Gaming Granato por acá. Chris, cuidado. Activa la piedra de sangre. Bastancia. Ace y el Klim lo regresan. Cuidado. Llega el lion por acá. Chris aplica la primera. Toma su distancia para atrás. Llega el blue checker. Míralo al blue. Míralo al blue. Cuidado ese blue checker. Cuidado Ace. Cuidado. Para atrás, para atrás, para atrás. Cuidado chicos de la parte de acá y acción. Los chicos de Gaming Gladiator se vienen a por todas. A ver el real okay. Se lo llevan al blue checker. Cae la draw ranger verde pacas. Cae también Matthew. Hay black hole, pero ya no conviene pelear, amigos. Hay dos héroes muertos en Evil Genius. Evidentemente, lo mejor sería simplemente retroceder. Sería simplemente baquear. Irnos. Ñofi, Ñofi, manito. Tofu, cuidado. Le han robado por ahí el glimps. Lo regresan con su propio glimps. Lo regresan con su propio glimps a Tofu. Ay, 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 ay. No se le esperaba. No la vio venir. Ni idea, amigos. Ni idea. Puede ser que se alargue el juego. Cuidado por esa zona. Le mete el black hole whisper a este Zapolio. Lo silencian. En problemas el Zapolio. Telekinesis. Se va a morir el Zapolio, creo. Uy, las grebas que sirven para ayudarlo. Pero, epa. Ahí llegaba Chris con el Rolling Thunder. A pesar de que le metieron ruptura. Va a morirse Chris. Termina cayendo. Adiós, bye, bye. Termina cayendo Chris. Cae un player en cada lado. Por acá el glimps. Por parte de Tofu. Panda. A ver, van a buscarlo a este... Este enchantress. Y para atrás, me parece. Aunque Tofu está acá, que la zonea. A ver, el Kinetic Field. Panda en problemas. Se va a morir Panda. Se va a morir Panda. En el Black Hole de dos. No, Whisper. ¿Qué fue loquito? Mano. A su madre. Cae Whisper. Matthew por acá también en problemas. A ver, cuidado. El gotito, el gotito. Ahí muere primero lo que es Panda. Ahora sí termina acompañándole el gotito. Caen tres jugadores de EG. Por acá, Pakas. A ver, la Hurricane Pike en problemas. Pakas. Cuidado, Dairakio. Ojo. Ojo, ojo. Pakas. Se esconde detrás de su tier 2. Llega ahí el Zapolio. Cuidado, Pakas. El glimlo. Regresan a la Dross Ranger en problemas. Pakas va a terminar muriendo. Bye, bye, chao, chao. Cae, paca, señores. Yo de más, Whisper. Fue un fail total. Cuidado. Uy, no tenía salto, Dairakio. No tenía salto, Dairakio. Epa, por acá, Chris. Opa. Cuidado, Chris. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Epa, Dairakio. Está buscando a Panda. Salta, falla el salto, Dairakio. Va a tipear Panda. Sabe que ya no tiene lo que es otro salto. Hasta lo tipea, papi. ¿Qué fue? Hasta lo tipean, eh. El glimps por esta zona. Luego pillan a Matthew. Todo el choclo mágico de Queen. Va a morirse el gotito. Y Pakas también terminaba muriendo, señores. Ha obtenido 15 runas Gaming Gladiators, eh. Cuidado, Dairakio. Uy, uy, uy. Ojito. Puede haber peligro. Mira el Zapolio con mucha fe. Se tiene mucha fe el Zapo, eh. Igual pega lento, de todos modos. Pero se muere. Se muere Panda, chicos. Mega kill para Dairakio. Tiene ya 9 cargas de agilidad permanente. Este Slark. Vamos acá en la parte de medio. Cuidado, Dairakio. Se viene el foco del Zapolio. A ver el Slark. Whisper. Matió el gotito. Ven acá el salto del Slark. Pega con todo el Slark. Acá si es Mayer hace lo que puede. Lo silencian al Zapo. Cuidado que lo pueden matar. A ver, activa rápidamente el Shard. Para atrás nomás el Zapolio. Ahí está el Slark. Dairakio. Se reposiciona toda la escuadra de Gladiators. Con ventaja en la parte de el Hygret. Ojo por esa zona. El Zapo se mete con BKB. Se puede venir el Black Hole de Whisper, eh. Se puede venir el Black Hole de Whisper. Cuidado, Dairakio. Lo quiere matar a Whisper. Lo quiere matar antes de que castee nada. Por ahí, a ver. Ojo. Llega el quidente Firco de Static Storm. Lo revientan a Panda. Por acá también termina poniendo Matthew. Cae el Rubik. Por acá sigue el Rolling Thunder de Sea Smile. Va a buscar a Asedio. Por ahí, Dairakio. Se reposiciona el Slark. Hace lo que puede. De Chris no va a ser suficiente. Llega la segunda de Ace. El Glimm. Lo regresan a Chris. Lo regresan y lo revientan. Ahí entre todos. Lo hacen apanado. Lo cogotean. Unstamable Dairakio. La Drow Ranger bajando Pepa. AFK en Hygret. Los de EG no quieren ni siquiera salir. EG ya prácticamente está esperando su sentencia. Nomás. Pero Gaming Landers no quiere. No quiere sentenciarlo. No quiere acabar esto. ¿Qué va a hacer EG? Pues bueno. Si no vienen ellos. Iremos nosotros, ¿no? Con un rico Smoke de 4. Vamos a ver qué sucede. Acá Panda. Cuidado. Vamos a ver el Smoke. A parte de los chicos de EG. Sí, Smile. Ahí está Panda. Matthew. Los casters en inglés se burlan de Panda de que pone el Ward en el mismo lugar donde ya se lo han roto tres veces. Evidentemente es porque ya no quieren jugar. Solamente están por inercia. Están modo bot los de EG. Jugando modo bot. Modo IA. Ahí vamos, señores. Smoke de 5 de EG ahora. Van a buscar. Van a buscar algo. Van a buscar una iniciativa por esta zona. Los dos equipos han hecho Smoke de 5. Los dos teams con Smoke de 5. Se pueden encontrar por ahí, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Vamos, vamos por acá. A ver. No. No pasa nada, chicos. No pasa nada. No se encuentran, ¿eh? No se encuentran, ¿eh? EG está por acá atrás. Los de Gladiators por adelante. Ojo, Dairagio. Cuidado, se viene con todo. Panda por acá. Vemos que va a desguardar un poco la visión del enemigo. Ponen otro Sentry por ahí. Le rompen el Sentry a Panda. Los de Gladiators toman su distancia. No quieren arriesgarse al... Al Enigma, ¿eh? No quieren arriesgarse al Blackhawk del Enigma. Pa' atrás los de Gladiators. Pa' atrás. Dairagio acá también. Este es Apolio. Se van. No se la juegan, ¿eh? Un Dota muy ordenado el de Gladiators. Ahora sí están jugando en serio. Están jugando un Dota muy ordenado. Nuevamente, un Dota estratégico. En el cual no toman el riesgo. Sin visión, zafan. Se van a la zona segura. Y para atrás. Veamos el smoke de EG. EG va a ir a por todas. EG ya va a ir a regalarse ya. Porque, en fin, ¿no? O sea, ya normalmente... Ya están haciendo hora. Panda por acá. Cuidado. A ver, Matthew. Llega el Rolling Thunder por parte de Chris. A ver la BKB de Queen. Lo inician a Whisper. Llega el Blackhawk con BKB de Whisper. Muere Whisper y no pasa nada con ese Ledjack. Señores, por acá. Cuidado. A ver. La Drone Ranger de Paka. Hacen problemas para atrás. Paka. Trata de dar vueltas. Trata de escabullirse. No va a conseguir demasiado. Cae Matthew. Cae Paka. Double kill de Daegrakio. Monster kill Chris. Va a tepear. Se va. El Glims. Lo regresan. Se va a morir Chris. Team White favorable para Gladiators. Y es un GG. No más, dice Matthew. GG, guys. GG. Good luck. GG. Well played. Gendita. Lo canta Evil Genesis. Gana el equipo de Gaming Gladiators. Señores. Se acabó. GG, mamá. Ya está.